hola amigos nicotecnianos bueno en este segundo vídeo de clase teórica les muestro cómo usar mejor dicho cómo instalar o prepararse para usar el programa foto foto pea así como le dije tenemos varios programas acá vamos a hacer este foto pea porque me resulta de más práctico lo más probable que todos los puedan usar no hace falta instalarlo así que directamente acá en lo que es el navegador de internet van a escribir foto a esta foto pea puntocom directamente los envía a este sitio en el cual ya están en el programa si no no hace falta descargar ni hacer nada en este programa es muy similar a lo que es photoshop muy similar a lo que es him es es muy igual a los programas de edición de imágenes de hecho puedes editar fíjate archivos photoshop illustrator gimp archivos raw esto son cosas ya un poco más como avanzadas pero tenemos un montón de cosas y podemos abrir crear un proyecto nuevo abrir desde la compu mira usar plantillas de photoshop sí así que está buenísimo y mira algunas plantillas de demostraciones y por si quieren cómo ir probando qué se puede hacer con esto fue lo que no se puede hacer bueno mira si quieres hacer imágenes para redes sociales foto de perfil banner miniaturas para youtube o sea lo que se te ocurra lo que se te ocurra de hecho me gustaría que me dejen dicho para qué lo usarían como para si les parece hacemos un proyecto en base a lo que les gustaría usarlo no para que lo que les gustaría usar en principio vamos a usar algunas herramientas de retoque para hacer algunas imágenes tipo fotocomposición no me no no me pide acá alguna algún requisito especial de uso de programas ya nada de 64 bits 32 bits esto requiere que más o menos la conexión de internet sea buena porque fíjense que es una herramienta online sí así que en ese sentido bueno traten traten de que la conexión sea medianamente buena así que bueno mira por ejemplo podemos usar un proyecto nuevo ahí está y fíjate que tenemos plantillas o sea ya recursos que alguien más armó para poder usar o podemos crear los nuestros propios y le ponemos el nombre de nuestro archivo y los tamaños en ancho y en alto y también la resolución que esto lo vamos a ver después acá tenemos algunos formatos que ya están más o menos prearmados fíjate podemos para una página una página de facebook o sea la parte de arriba de la página de facebook el cover o la portada ahí está y no me salía para un evento una portada para un grupo mira un formato de imagen para instagram para la historia de instagram para la foto del perfil de youtube el cover mirada del canal de youtube también el perfil de twitter o la cabecera de twitter fíjate ya con esto podemos dejar prearmado para lo que necesitamos digamos que queremos hacer para una historia para instagram a esta tocamos acá y fíjate que acá se pueden automáticamente las las medidas y acá tenemos también plantillas fíjate que podemos usar alguna de estas plantillas como base si si quisiéramos así que bueno depende depende que quieras si quieres usar una de estas clic acá y si no con estas dimensiones en blanco tocas acá crear y listo ya tenemos acá nuestro lienzo con nuestro nuestro proyecto por hacerse bien solamente voy a decirte algunas mínimas herramientas como para no empastarte mucho y cómo se divide el espacio de trabajo tocó f 11 sabes que para que se me vayan las pestañas de ahí arriba tocó f 11 y se me hace pantalla completa ahí está ahí me parece más cómodo bueno mira a la izquierda vas a encontrar todas tus barras de herramientas todo esto son las herramientas con las que vas a contar para poder trabajar en tus imágenes puedes hacer miles de millones de cosas y es muy completa a la derecha vas a encontrar tus ventanas como por ejemplo la ventana de capas estas ventanas que también son como de ajustes cosas complementarias la ventana historial cada cosa que hagamos se va a ir guardando acá también acá hay muestras esta está como en solapas y historial muestras acá tenemos capas canales trazados estos chicos realmente muy similar a lo que es photoshop así que nos vamos a divertir bastante después cada herramienta que agarren a cada su barra de herramientas van a ver que acá arriba acá arriba se transforman estas opciones fíjense cada una que agarra o no que agarras vas a ver que se transforma y cambia así entonces eso tiene una utilidad cada herramienta con sus opciones y después por último tenemos acá arriba el panel de archivo editar y demás está este panel de herramientas sería también o de de menú también son son opciones alternativas opciones complementarias mejor dicho para trabajar sobre nuestra imagen o sea podemos trabajar sobre lo que es el documento de hecho podemos guardarlo como un formato de photoshop u otro tipo de archivos como con transparencia png o jpg para compartir en redes sociales imprimir qué más tenemos podemos copiar pegar transformar trabajar con algunos ajustes de la imagen los colores creación de capas seleccionar realidad tenemos un montón de cosas por ahí están viendo esto pensando uy es chino básico pero yo lo miro y me quedo como cuando un niño entra en una juguetería y dice guau quiero todo esto bueno quiero todo esto no se preocupen cosas similares y pongan atención en esto a ver fíjense con la tecla zeta van a activar el zoom o sea zeta de zoom y en este caso fíjense que ya viene con el símbolo de más yo hago clic y voy entrando y si toco la tecla alt se transforma en un menos o sea me salgo si no acá arriba igual que en el inkscape nunca me sale tienen acá también el de ingresar si si no acá activo el de salir y ya está fíjate automáticamente entras o salís y también igual que los otros dos programas el inkscape y el crita con la barra espaciadora vas a poder transformar tu cursor si tu mouse en una manito la manito es para moverte por el lienzo si no tocas acá la manito y te mueves por el lienzo también porque te digo estas herramientas porque son súper importantes para poder movilizar de por el espacio de trabajo mirador fíjate que ni siquiera tengo los deslizadores las barras de los costados para poder moverme así que te toca moverte de acá así si no no importa no te preocupes porque hay otras hay otras formas también la capa está bloqueada bueno acá que vamos a poder hacer mira siempre lo recomendable es volver a la herramienta mover que vamos a poder hacer vamos a poder crear un montón de objetos y cosas digitales de hecho esto hasta hasta acá mismo podríamos trabajar en lo que es herramientas vectoriales herramientas de dibujo de dibujo digital muchísimas cosas si querés insertar una imagen acá archivo a abrir y colocar acá está abrir y colocar y colocas una imagen y puedes ir probando de hacerle cosas y cortarla pegarla pintarla lo que se te ocurra de hecho por acá tenés un pincel ahí está y podrías pintar como fíjate muy similar al crita si lo mismo con las otras herramientas y fíjate editar acá tengo deshacer rehacer si o si no paso adelante ahí está y acá también tenés tenés paso atrás control z así que volver siempre pasos hacia atrás pasos de atrás y paso hacia adelante control shift z y te digo una cosa empiezas a ver algo similar todos los programas se basan en lo mismo control z es ir hacia atrás control shift z es ir hacia adelante eso lo vas a encontrar siempre y es un atajo de teclado o una herramienta súper útil que no va a venir bien siempre así que a tenerlo en cuenta bueno no voy a decir más no voy a decir más lo voy a dejar por acá las próximas clases vamos vamos a estar creando este proyectito y ya les digo si tienen alguna recomendación de algún tipo de elemento o recurso visual que quieran hacer bienvenido sea me lo dicen y trabajamos en ese tipo de proyecto tenemos muchísimo para hacer acá por último haga acá este botón de cuenta fíjense pueden o sea la versión libre tiene cierto límite con recordar cuántos pasos hacia atrás puedes dar y en premio tienen tiene otra cosita más como no tenés publicidad puede que te parezca alguna publicidad molesta pero bueno son esas cositas y y si no acabo no tenés formas de pagar esto que es ello bueno nada más con respecto a esto nada en fin yo creo que hasta acá estamos súper bien creo que este programa es súper completo y la verdad te va a divertir y ayudar a crear cualquier tipo o cantidad de recursos así que listo amigos estén preparados que en el próximo en la próxima clase nos encontramos y la sacamos al estadio listo chao hasta la próxima chao chao chao